Cádiz bonita por fuera, Cádiz bonita por dentro, Cádiz muy bonita, pero cuatro horas pa' buscar aparcamiento. Cádiz bonita por dentro, 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 Cádiz bonita por dentro Ha cambiado el sillincito por un trecillo de cajil. Miguelón, no te preocupes si siempre serás un monstruo, siempre te recordaremos. Te llevaré lo más hondo, como subí a la cuesta. Mucho indurá y mi alma parecía un apu con no, cuando llegaba a meta. Soltabas enseguida la bicicleta y te bajabas sin agujeta, sin agujeta. ¡Bajajajaja! 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 Nunca perdiste el oro, porque la huelga España nunca pasó por el Cerro Hermono. Abri una cuenta al maneto, para coger un postel de inturay, y me dieron la gorra de inturay, y también un mobilay. Si por llevar un año malo, Miguel tú te has retirado, entonces por llevar bien, Dios mío de mi alma, te aprobé ser villanero y ser retiré también.